Comunidad valenciana Llegan desde las mágicas playas de Alicante Con el ambiente y la fiesta que los caracteriza Es momento de que os presente a ¡Ven del Pán! ¡Desaprazados a la Urema! Nos van a interpretar un conjunto de temas Al que ellos han llamado La Movida en Alicante Con temas que suenan habitualmente En fiestas de hogueras o en muros y cristianos De esta manera pretenden llevarnos A una de sus actuaciones De la zona donde ellos viven Y así Dios entre las ganas de ir a visitarles ¡Arriba Alicante! ¡Sí! ¡Sí! ¡�� de sus! ¡Buen! ¡Fijá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Alicante! ¡Applausos, aplausos, aplausos! Pasillas y aplausos para la ciudad de Alicante. La ciudad de Alicante. La ciudad de Alicante.